Muy contento también como itapuense porque hablar de rally es hablar de presencia de mucha gente en la zona. El país prácticamente se vuelca al departamento de Itapúa e inclusive gente de otros países como los vecinos, hermanos argentinos también que van a estar acompañando y eso implica también una gran inyección económica a la zona. Por eso creo que el turismo hoy festeja este lanzamiento en diferentes comunidades. Entendieron también que trabajar juntos muchas veces es el mejor camino y es la fortaleza de que esto tenga un éxito, esto tenga un brillo, garantiza ese trabajo conjunto de involucrarle a varias comunidades, en el caso de Carmen del Paraná, Capitán Miranda, Trinidad, Cambrentá, Encarnación, Carmen. Bueno, y esto es lo que realmente hoy nos pone contentos, apostar a un deporte. El amor al deporte automotor creo que todos tenemos y me incluyo. Entonces realmente es un lugar donde uno va y pareciera ser que todo el estrés que tiene en el trabajo, en la vida cotidiana, es donde uno se libera y hoy recuperándonos de una pandemia que prácticamente nos tuvo encerrados un año y ocho meses donde hemos salido de nuestro accionar diario, vamos a decirle, de lo que hacíamos cotidianamente, ir al trabajo, los niños a la escuela, fuimos privados de eso y hoy estamos saliendo y hacer un rally a esta etapa creo que pareciera ser que es valorar la liberación del ser humano porque estuvimos aquejados. Sabemos que el rally no solamente es un momento ni un tiempo para ir a pasar bien o recrearnos, sino que es un mecanismo que a muchas personas le está sirviendo para llevar su día a día porque esto va a traer una inyección en los hoteles, en los restaurantes, en los... Ese vendedor de asaditos, ese vendedor de tereré va a salir beneficiado con este evento que se está organizando. La cantidad de estamentos y de gente que tenemos que... Yo me siento un poco molestar a esta gente, pero este es un evento tan importante deportiva que estoy hablando, que mueve a tanta gente, que tenemos que darle realmente la importancia que tiene. Esta es la trigésima cuarta edición de los alitrán Itapúa y es una fecha puntual para el campeonato CODAZUR que está arreglado por la FIA Internacional. Y la primera fecha la estamos trayendo al Paraguay. Y el departamento de Itapúa, a su vez, por intermedio de nuestro centro local, que es el Círculo Granaceno de Borlantes, y otros centros amigos e invitados, está trayendo a esta competencia a nivel internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!